En zona rural del municipio de Salamina, Caldas, gracias a una llamada ciudadana, se logró ubicar los cuerpos de dos hermanos que habían sido asesinados con arma de fuego el pasado fin de semana. Muertos dentro de su casa, en la finca La Playa de la Vereda La Frisolera, en Salamina, encontraron a los hermanos José Iván y Francisco Henao Sánchez, de 53 y 57 años respectivamente. Los cadáveres de los dos hombres tenían heridas de arma de fuego y estaban en la entrada del inmueble. El coronel Marco González, subcomandante de la policía en Caldas, manifestó que una mujer dio aviso a las autoridades y dijo inicialmente que al parecer dentro de esa casa había una persona muerta. Cuando los uniformados acudieron al lugar y forzaron las chapas para ingresar, encontraron los dos cuerpos. Sobre este homicidio hay poca información que permite a las autoridades construir una hipótesis de cómo habría ocurrido el doble homicidio, pues la vivienda queda en medio de una zona boscosa. No hay otras casas cerca, desde donde hubieran podido escuchar los disparos o ver algún movimiento sospechoso. El oficial también señaló que dentro de las informaciones que manejan, hay unas versiones de la comunidad sobre presuntos problemas que una de las víctimas tenía con la comunidad, ya que en repetidas ocasiones, cuando veía pasar algunas mujeres, él empezaba a hacer actos obscenos. De acuerdo al reporte de las autoridades, los dos hermanos eran oriundos de San Félix, corregimiento de Salamina. Desde hace varios años vivían en la finca La Playa y a José Iván lo apodaban Kiko.